La polideportiva del barrio Vereda, la independencia está lista para recibir este fin de semana a los equipos que disputarán los cuartos de final del torneo abierto de minifútbol que se juega en este sector de Barranca Bermeja. Este torneo va en cuartos de final, ahorita el viernes hay dos partidos, el sábado también hay dos partidos ya para cuartos de final. Habían 29 equipos, quedaron 29 equipos que son los que quedaron participando y de todos esos 29 ya quedan 8. Este torneo de categoría abierta ha permitido que los jugadores se fogueen y que no pierdan su nivel. El desempeño ha sido muy bien, quedan 8 equipos muy buenos que son equipos bastante a nivel futbolístico, entonces que eso es lo bueno. Los partidos también han llevado integración a esta comunidad que disfruta con cada encuentro. A nivel Barranca, aquí participa toda la comunidad barranqueña, que todos los partidos están repartidos en toda la comunidad. Le da vida al sector también, ¿no? Sí, claro, bastante vida, le da energía, le da, o sea, el positivismo es grande porque se reúne bastante gente, lo que es los fines de semana de los partidos se reúne bastante gente. Los partidos para definir quiénes irán a la gran final de este torneo de minifútbol se jugará el viernes y el sábado.